Jenny Tercero y Andrea Palser, dos mujeres empresarias que han entregado parte de su vida en su oficio, pero que lo han hecho con amor y esmero, acciones que la han hecho merecedoras de reconocimientos. Soy cofundadora de la empresa Hunter Metals, una empresa de gestión de residuos que inició en el año 2009, cuyo objetivo es contribuir a que cada día haya más nicaragüenses gestionando de forma responsable sus residuos, como baterías de carros, residuos electrónicos, chatarra, material ferroso y no ferroso. Y es una labor que aunque en un inicio muchas personas han estigmatizado que es una labor solo para hombres, yo me encuentro desempeñándola en el área comercial, o sea, me encargo de las exportaciones, pero también tengo incidencia en el área de operaciones, pues en un inicio cuando comenzamos no había mucho personal, entonces nos tocaba hacer de supervisores de carga de material. Earth Education Project es un proyecto que empecé en La Chureca en 2009, para apoyar a mujeres de la zona con cursos de capacitación laboral alternativas, y nosotros brindamos como fundación becas a 40 mujeres al año para que puedan venir a estudiar acá alfabetización, computación, matemática, pero sobre todo un curso que enfoca en el desarrollo psicosocial de uno mismo, que enfoca en la innovación, en la creatividad, en la comunicación, en el trabajo en equipo, porque las vamos preparando para el mundo laboral, son mujeres que no han tenido el chance de terminar sus estudios, entonces junto con ellas las vamos desarrollando para que puedan entrar a puestos de trabajo que nosotros las encontramos por medio de nuestros aliados. Las mujeres adieros se enfrentan a muchos desafíos, pero estas dos guerreras han luchado por sus derechos y sus sueños. De por sí, por ser mujer, y más si son jóvenes, ya tienen cierta desventaja. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay ciertos estilos de liderazgo de los hombres donde la mujer es menospreciada, aunque tenga maestrías, aunque tenga títulos, y pues como que su opinión no vale, eso es un reto. Otro reto es que no miran como que cuando habemos en los trabajos, en las empresas, grupos conformados entre hombres y mujeres, o sea, y esa diversidad permite que hayan varios puntos de vista y a la larga pues esto va a contribuir a una mejor toma de decisiones, porque puede ser la mujer tiene ese sexto sentido y esa como intuición, que no es que tal vez los hombres no lo tengan, pero nosotras lo tenemos como más desarrollado, pues así nos hizo Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver cosas que tal vez ellos nos miran y ese balance, sea en la junta directiva, sea en la gerencia de la empresa, en los mandos medios, permite que se tomen mejores decisiones. Uno como mujer, siento que nosotros sí, hoy en día, todavía nos falta mucho como sociedad aquí en Nicaragua para decir que tenemos igualdad y equidad de género. De hecho, o sea, el año pasado nosotros lanzamos una campaña que se llamaba Lo que nos falta es. Entonces sí, tenemos muchas cosas que se pueden celebrar, pero hay muchos retos y muchas cosas que hay que cambiar. Como mujer, o sea, vemos el simple hecho de que antes pues cuando fuiste a buscar un préstamo tenías que tener la firma de tu esposa. O sea, entonces muchas mujeres, o sea, usando eso como un ejemplo, cómo vas a sacar tu familia adelante si tu esposo pues te dejó con los niños y si no te va a firmar el papel. Entonces esto pues son, hay retos institucionales que tenemos que, o sea, que pasar, o sea, hay retos institucionales que están dirigidos a que la mujer tiene un papel menos que el hombre. Esas cosas sí van cambiando, pero sabemos, por ejemplo, ese ejemplo que vi, o sea, existe hoy en día todavía. Ellas instan a las mujeres nicaragüenses a no darse por vencidas y a exigir sus derechos dentro de la empresa. A veces se puede quedar en, ala, pero hay eso contra nosotros y tenemos que luchar con esto y esto, pero veamos lo positivo, o sea, veamos lo positivo en cada oportunidad que hay. Si tenemos la oportunidad para emprender, entonces cómo lo vamos a hacer si hay barreras, cómo vamos a innovar para trabajar con esas barreras. Entonces, para mí, siento que el mensaje es innovar, desarrollar empatía para nuestra comunidad y nuestros colaboradores y nuestras familias y sociedades, porque sin empatía no vamos a poder ver el mundo de otro punto de vista. Las mujeres más jóvenes, que se eduquen, que se preparen, que no dejen de soñar, que todas somos capaces y que nada es imposible cuando hay voluntad, siempre hay una manera, que las mujeres somos no solo creadoras o dadoras de vida, sino que también somos creadoras de éxito.